Muy satisfecho con el arranque ayer del foro de los jóvenes y el foro de la sociedad civil. Se desarrolla de acuerdo a lo pautado, discusiones muy ricas. Eso da inicio a la cumbre, ya hoy arranca el foro empresarial y comienzan a llegar los mandatarios desde muy temprano. El primero en llegar hoy es el mandatario de Jamaica. Van llegando sucesivamente, mandatarios de Canadá, Brasil, México, ya por la tarde Estados Unidos. Así que ya comienza a marcar el ambiente de lo que va a ser la cumbre. El señor presidente de la República en el día de hoy inaugura el foro empresarial y también tiene una sesión, una reunión con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que viene también a Panamá. Así que ya estamos en completo funcionamiento de lo que es esta cumbre de la América. Manuel, ¿hay algún problemita con las acreditaciones? Hemos escuchado algunas quejas para que nos amplíes un poco. Sí, el comité organizador está trabajando 24 horas con el contratista que está encargado de las acreditaciones. Presentó algunos problemas de soporte técnico. Sin embargo, ya está saliendo de eso, son más de 14.000 acreditaciones. Así que solamente le pedimos un poco de paciencia a los acreditados, pero garantizarles que van a poder disfrutar de todos los eventos que se han organizado. Para que nos hables específicamente la cumbre, ¿cuándo inicia y lo previo? Sí, el día viernes comienzan las reuniones del presidente con la reunión del grupo SICA. Ya los presidentes los vamos a ver ya reunidos. La plenaria de la cumbre de las Américas es el día sábado a las 9 de la mañana. Durante los diferentes días y diferentes eventos también durante la noche. Hoy, por ejemplo, hay una cena para los empresarios que vinieron al foro. Como tú sabes, están viniendo empresarios de altísimo nivel. Así que vas a ver una combinación de eventos entre el foro y eventos de la propia cumbre directamente. Igualmente, quería preguntarte, hemos notado gran presencia de los agentes de seguridad. Inclusive, el ministro de Seguridad hablaba que no 5.500 personas están. Pero háblame un poco de lo que es la seguridad. Efectivamente, más de 5.000 personas, miembros de este evento de seguridad, de todos los componentes de seguridad, están construyendo este evento. También estamos trabajando muy cercanamente con los equipos de seguridad de las diferentes delegaciones, en lo que son las avanzadas, lo que son la revisión de los hoteles, las diferentes rutas. Como tú sabes, esta es una cumbre que tiene un alto nivel de seguridad por la cantidad de patatarios que tenemos. Hoy comienzan también los operativos viales. De manera tal que estamos satisfechos con eso, pedimos disculpas a la ciudadanía que en algún momento se pueda sentir incomodada. Pero creemos que garantizar la seguridad es fundamental para el éxito de la cumbre.